Hola chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo Carrera Manager con el Málaga. Hoy vamos a jugar la final de la Copa Internacional Europea, pero sobre todo vamos a continuar fichando chicos. Es el momento de seguir reforzando el equipo. Fijaros que en el vídeo anterior fichamos a Luis Advíncula por 4 millones. Ha sido presentado, fijaros el vídeo de la presentación, una auténtica pasada, un refuerzo. También vino en día ayer, vinieron más jugadores y van a venir más. Van a venir más. Después de la final vamos a realizar fichajes. Además estamos en periodo de fichajes y ya sabéis que podemos ceder unos jugadores, podremos vender otros. Todo puede pasar chicos y como siempre, gracias por estar ahí, gracias por el apoyo y por dejar vuestro like. Ahí tenéis las mejores jugadas. Chicos, espectacular, espectacular la final. Una final con el Málaga. La verdad que no es el objetivo aquí ganar en Old Trafford la final. Supongo que este equipo de Inglaterra tendrá mejor equipo que yo. Yo creo que sí. Somos recién ascendidos contra un equipo inglés bastante potente. Tiene un par de jugadores arriba muy, muy rápidos. No sé, no sé lo que vamos a poder hacer, pero independientemente si ganamos o perdamos, hemos competido la copa, que es lo que quería. Hemos probado diferentes combinaciones. Tampoco lo he jugado con el equipo top, porque no tenía ni Juampi. Entonces tenía que poner Brahim Díaz de media punta. Ese Adama. Adama me da miedo. Bueno, y también había jugado sin Rica, ¿no? Y el fichaje que hemos hecho en Luisa Píncola tampoco lo he podido poner de lateral. Así que jugamos con tres jugadores menos de los supuestos titulares. Pero bueno, vamos a intentar hacer un bonito partido, un buen partido. Competir al máximo. Y recordar que después vamos a realizar fichajes. Vale, y no uno. Vamos a realizar más de uno. Y si hay que vender, pues venderemos. Así que chicos, vamos a empezar esta final. A ver si tenemos suerte y podemos traernosla para Málaga. Vamos allá. Vamos, vamos, vamos chicos. Muy complicado, es muy complicado hacer jugada. Ahí está Brahim Díaz intentando abrir hueco. Ahí está, le deja el Díaz y puede disparar. No hay espacio, no hay espacio para disparar. Fijaros que se cierra muy bien, son muy rápidos. A ver si buscamos el disparo. Y el portero detiene, lo intenta al Málaga. Estamos en la final. Cuidado, eh. Cuidado con Adama que tiene una habilidad bestial. Fijaros que es rápido y además fuerte. Se la lleva como sea, ¿no? ¡Oh! ¿Fuera de juego o qué? ¡Fuera de juego! Menos mal, eh. Que un poquito han necesitado ellos para vender un gol. Mira, se va a acabar la primera parte. Esto va a 0-0. Y yo creo que, gracias a Dios, ¿eh? Porque este equipo me cuesta la vida recuperar la pelota, ¿eh? Me cuesta muchísimo robarle la pelota a este equipo. Toca bien. Bueno, se acaba la primera parte, chicos. Una primera parte en la que hemos visto las limitaciones que tenemos. No hemos conseguido hacer mucho daño al rival. Y fijaros, muy pocas ocasiones en general. Estoy intentando defenderme sobre todo porque este equipo con Adama ahí en la banda me puede hacer mucho, mucho daño. Venga, chicos. Vamos a la segunda parte de la final. Venga, vamos, 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 Brian. Vamos, Brian. Vamos, Brian. Tienes que buscar tú la jugada. Eso es. Abriendo banda para Bacheco. Vamos, vamos, vamos. Ese centro no llega. Puedes rematar. Blanco. ¡Fuera! No tenemos muchas ocasiones como esta y hay que rematarlas. Había que haber metido el gol ahí. Tirado muy, muy rápido. Venga, vamos, chicos. Vamos, vamos, vamos. Ahora se pone a picarme la nariz. No puede ser. No puede ser. ¡Uh, qué patada! Vamos a ver si podemos disparar a puerta. Esa patada merecía tarjeta. Vamos a ver. Ahí está Paul Valentín. Paul Valentín intentando buscar en el centro. No, busca atrás. Madre mía, madre mía, madre mía. Gazorla. Y el portero despeja a Corners. Lo estamos intentando, chicos. Intentamos defendernos bien. Ahí, tarjeta. Normal, que le ha pegado una patada. Brahim Díaz. Que madre mía. Ahí está recriminándole la patada. Es que no tenía sentido, ¿no? Vaya patada. Fijaros por detrás. Qué patada más fea, ¿eh? Venga, vamos, vamos. Cuidado, ¿eh? Vamos a aguantar. Que ahora les toca a ellos hasta atacar. Cuidado, no me gusta nada. No me gusta. Que nos entre, que nos entre. Uf. Estamos tapando, ¿eh? Tapando como podemos, ¿eh? Y hay una falta anterior. Era por una falta anterior. No es actual. No es por algo que a lo mejor no habéis visto. Y sale la dama. Menos mal. Porque no va el peligro que estaba teniendo. Vamos a ver si podemos defender esta jugada. Despeja al portero. Tío, madre mía. Madre mía. Chicos, estoy defendiendo todo el rato bien. Intentando cuidar la defensa para no tener ningún problema. Y en un córner remata de cabeza. O no. Despeja a nuestro portero y le cae un delantero que remata. A puerta vacía. Fijaros. Vamos a verlo repetido. Como remata. El portero despeja. Willy. Y tal y como le viene, remate. Y el portero lo pilla muy adelantado. Y nos mete en el primero. Pues no sé si vamos a poder remontar esto, ¿eh, chicos? Vamos a hacer algún cambio. Nos ha metido el gol bastante tarde. Hemos intentado aguantar. Ellos tienen más nivel que nosotros. Y están jugando bastante bien. Vamos a hacer todos los cambios que podamos. Porque yo creo que hace falta refrescar el equipo, ¿eh? Ya se empiezan a notar. Mientras estaba el equipo en forma. Podíamos intentar defender. Podíamos intentar salir. Pero ahora nos cuesta mucho físicamente. Y este equipo está muy, muy en forma. Así que... Bueno, chicos. Queda partido. Vamos a seguir intentándolo. Y recordadlo que después del partido. Vamos a fichar. Y no solamente a uno. Más de un jugador. Así que venga. Vamos allá, chicos. Vamos, vamos a salir. Vamos a salir al contragolpe. A ver si podemos hacerle daño. Ahí se está desmarcando. Perfecto, Pacheco. Pacheco, coge la directa. Pacheco, coge la directa. A ver si podemos regatear a esa defensa. Perfecto. ¡Bolazo! Empata el Málaga en el 84. Y 16 segundos, que son ahora. Hemos empatado el partido. Bueno, la verdad que no esperaba, no esperaba empatar este partido. Me estaba costando la vida intentar que no me metiera en gol. Y, bueno, ha sido un premio al trabajo, al esfuerzo. Y que ese gol de córner, la verdad, me cabreó, ¿no? Pero bueno, esto está empate, chicos. Si queremos ganar la final, hay que dar lo máximo. No sé si hay penaltis, si hay prórroga, no lo sé. La verdad que no tenía pensamiento de ganar este torneo. Pero vamos 1-1. Pacheco mete el gol en las poquísimas ocasiones que hemos tenido. Y hay que seguir así. Hay que seguir así, peleando, compitiendo. Lo que me está gustando del partido es que estamos compitiendo bien, la verdad. Vamos a esperar a ver si Pita al final queda muy poquito. Últimos instantes. Madre mía, madre mía, qué trabajito nos cuesta defender, ¿eh? Vale, vale, vale. Disparo muy lejano. Bueno, chicos, es un momento. Pero es que, ya no sé, he cambiado unos pocos. Pero voy a intentar cambiar a más, ¿no? Porque jugadores que están muy, muy, muy cansados. Y se nota mucho en el campo. Cuando están muy cansados es que no reaccionan. Y en este nivel, ya en una final, no podemos permitirnos el lujo. Vamos a poner a Pacheco en el medio del campo. Y por Vandamula, que está más fresco. A ver si podemos dar la sorpresa. Y en un contragolpe conseguir. Ya es que el defensa va a vallaros. Lo veo con poco nivel todavía para este tipo de partidos. Y no me arriesgo a ponerlo, ¿vale? El portero tampoco lo voy a cambiar en principio. Así que yo creo que con esto vamos a tener que jugar, ¿eh? Vamos a tener que jugar lo que queda de partido, que no es mucho. Vamos a ver si podemos darlo todos, chicos. Recordaros, chicos, gracias por estar ahí. Gracias por seguir mi serie. Gracias por estar casi tan enganchados como yo. Porque yo estoy más enganchado a esta serie. Tengo unas ganas enormes de terminar el equipo. Empezar a competir en liga. Ahí está. Uy, hemos tenido la oportunidad. Ahí la tuvo Pacheco la oportunidad del 2-1, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? Mucho más, no vamos a tener. Mucho más oportunidades no vamos a tener. Vamos a ver ya lo que queda de partido. Cuidado, ellos se lo llevan por fuerza, fijaros. Y se acabó el partido, ¿no? Se acabó. No, no, falta. Falta, perdón, perdón. Pensaba que se había acabado. Me he equivocado del árbitro señalado. Falta. Esto está a punto de acabar, chicos. Quedan dos minutitos, más o menos. Ahí está Blanco. Blanco Lechac intentando alejar la portería. Ahí está como sube. Perfecto, Mula. Mula tiene velocidad. Está fresco. Está fresco, Mula. Aquí puede venir el gol del Málaga. Ay, me ha adelantado la pelota demasiado. Si hubiera amagado antes, hubiéramos podido tener opción de disparo. Y si hubiéramos metido, hubiéramos ganado el torneo en el último segundo. Ahí está la última jugada. Puede ser la última. No la perdemos. Blanco no llega. Y el árbitro puede pitar el final en cualquier momento. Vamos a verlo. Final del partido, chicos. Termina la final. 1-1. 1-1. Ha terminado la final. Madre mía, chicos. Madre mía, qué final más emocionante. Fijaros, tres tiritos cada uno. Súper pocas ocasiones. Muy realista. Penaltis. No me digas, chicos. No me digas penaltis. Con los jugadores que yo tengo, fijaros. La media que tienen ellos, tienen más medias que yo. Vamos a ver lo que podemos hacer. A ver si Willy puede parar alguna. Bueno, pues nos meten uno. Deciros que los penaltis no creo que tenga el mejor equipo del mundo para jugarlo. Pero bueno, vamos a ver Pacheco. Pacheco que está haciendo un gran partido. El autor del gol del empate. Bien, 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 bien. Chicos, ya en los penaltis puede pasar cualquier cosa. Pero tenemos que llegar a los penaltis, ¿eh? Fijaros qué emoción. Uh. Se pone por delante de nuevo. No pillo una, ¿eh? Vamos a ver, Harper. Harper, no es Harper. Harper. Vamos a ver, Harper. Muy fuerte. Creo que se me ha ido. Se me da afuera, Harper. Es que, claro. Ya calidad técnica de disparo. He hecho de menos aquí a... Obviamente a... A Juanpi, ¿no? Podría disparar muy bien a puerta. Vamos a ver, Ichan. Vamos a ver. Oh, le ha parado el portero. Ojito. Que nos pueden ganar. Si meten este gol, nos ganan. Bueno. Torneo, la verdad, que bonito, ¿eh? Torneo bonito. Ganemos o perdamos. Uy, casi la cogemos y ganan el torneo. Bueno, chicos. De todas formas, el objetivo, ya sabéis, que no era ganar este torneo, esta copa. Esto era para conseguir fondos, para fichar y, sobre todo, para ir acoplando el equipo. Porque después de este torneo empieza ya sí o sí la temporada, ¿vale? Empiezan los partidos de liga. Empezamos a competir contra los mejores de la liga. Y ahí ya viene lo más importante. He jugado el torneo sin Juanpi, sin Rica y sin el fichaje Luis Advíncola, ¿vale? Así que yo creo que podríamos mejorar un poquito más. No hemos jugado mal. Hemos competido muy bien contra un equipo grande de la Premier. Un equipo importante de la Premier. Bueno, no es de los mejores de la Premier, pero sí es un equipo con más nivel que el nuestro. Bueno, en definitiva tiene más nivel. Y eso se nota ya en las finales. Porque en las finales siempre la máquina le da un plus de dificultad. Y ahí lo hemos notado, ¿eh? Lo hemos notado como nos ha costado mucho defender. Y mientras el físico nos ha acompañado, hemos jugado bien. Bueno, chicos, vamos a ver cómo levantan la Copa. Lo quitamos y nos vamos a fichar. Hay que reforzar el equipo. Vamos a ver, ahí están los campeones de la Copa Internacional Europea. Ahí está. Enhorabuena. Y seguimos nuestro camino, que es el ir poco a poco. No queremos ganar todas las Copas. Fijaros que ha habido tres tiros en cada portería. Un gol en cada portería. Y en los penaltis ellos tenían más calidad. Y han conseguido una victoria merecida. Y ahora vamos a empezar a fichar. Vamos a seguir reforzando el equipo, chicos. Que nos va a hacer falta. Nos va a hacer falta. De todas formas, es lo que os digo, chicos. Tenemos dinero para fichar a lo mejor algún jugador de estos que van a mejorar muchísimo. Que nada están muy, muy mejorados. Pero no tiene sentido, chicos. Si hacemos eso, en un ratito, en cinco o seis vídeos, tenemos un Super Málaga. Y no se trata de eso. Se trata de ir pasito a pasito, de ir poco a poco mejorando el equipo. Chicos, antes de seguir, antes de empezar a fichar, gracias por estar ahí. Gracias por el apoyo. Gracias por dejar vuestro like y apoyar el canal y la serie. Y bueno, que ganas tengo de empezar la temporada. Vamos a realizar un entrenamiento. Simular todo. Ahí estamos. Vamos a ver cómo siguen progresando los jugadores jóvenes, que progresan bastante bien. Cada vez tenemos más jóvenes y cuesta más entrenarlos a todos, ¿no? Pero bueno, vamos a avanzar un poquito el tiempo, chicos. Oferta de traspaso por González. Vale, este no lo vamos a vender. Ah, Adrián, vale. Adrián no lo voy a vender porque no me dan mucho dinero, ¿vale? Y me está haciendo bastante favor. Si luego al final fichamos un mediocampista, lo mismo podemos prescindir de él. Bueno, chicos, vamos a fichar. Vamos a fichar, chicos. Ya sabéis, dejar vuestro like, suscribiros si no lo estáis. Y empezamos con los fichajes del vídeo de hoy, después de haber perdido la final. Pero bueno, no era el objetivo. Primer fichaje va a ser para Pau Torres. Efectivamente, Pau Torres es un central que ha estado cedido en el Málaga. Lo jugó con nosotros en la temporada anterior. Metió bastantes goles de cabeza. Es un jugador que roba bien y va bien por alto los cornes. Y yo creo que antes de fichar un central que mejora mucho, de un país que a lo mejor no conoce la liga, este jugador es el idóneo. Es el idóneo. Conoce ya el equipo. Lo conocemos a él. Y además conoce la liga. Yo creo que es súper importante traerlo en propiedad. Porque claro, son jóvenes que progresan. Tampoco progresa muchísimo. O sea, no es un jugador como Vallejo o como The League que progrese una bestialidad. Fijaros que tiene media 71. Acorde con lo que tenemos ahora mismo. Yo creo que es bastante realista. Es muy, muy realista. Y vamos a hacer este fichaje porque además, fijaros que si fichamos a 10 jugadores nuevos, este Málaga no se parecería nada al Málaga de segunda. Y yo quiero que mantenga una identidad. Puede haber 4 o 5 fichajes, pero que la identidad siga, ¿no? Siga en este Málaga, como por ejemplo Ontiveros, siga Juanpi, sigan jugadores como Diego González, sigan jugadores que mantenga la identidad de este Málaga. Para que el que venga al canal y vea, vamos a ver chicos, si podemos ficharlo. Se está resistiendo, ¿eh? Para que venga al canal y vea la serie y vea el vídeo y diga, este es el Málaga, pero con 2 o 3 retoques. Vale. No diga, este equipo podría hacer cualquiera y ha fichado a los mejores. No. Eso no es lo que quiero. Quiero un Málaga con identidad. Bueno chicos, se viene Pau. Ya hemos llegado a un acuerdo con el Villarreal. Fantástico. Jugador joven que progresa lo justo y además estaba en el Málaga en segunda. Cumplió bastante bien y lo vamos a tener en primera. Deciros que estos fichajes van a dificultar mucho el juego en primera. Bueno, obviamente si fichamos jugadores de nivel 70, cuando nos enfrentemos a delantero de nivel 90, vamos a sufrir. Pero es lo normal. Si tú subes a primera, no puedes venir con un equipo de nivel 84. Lo que toca ahora este año es sufrir, pelear y competir. Si van mejorando los jóvenes bien, lo mismo a final de temporada, podemos pelear por Europa. O podemos pelear únicamente por salvar la categoría. No lo sé lo que nos vamos a encontrar. Pero vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Lo que está claro es que no vamos a ganar la Liga ni vamos a pegarle 4-0 al Barcelona. Con este equipo es imposible. Tenemos mucha suerte, a lo mejor un empate, perder de uno. No lo sé. Pero lo que quiero es que sean resultados más o menos realistas con un Malaga que acaba de subir. Otra cosa será el año que viene. Que tendremos ya los jóvenes mucho más expertos y podremos competir a otro nivel. Entonces empezaremos a fichar jugadores un poquito de más nivel. Y cada vez más, cada vez más, hasta que consigamos hacer un gran equipo a nivel europeo. Bueno chicos, pues seguimos negociando. Yo creo que la cláusula la quitamos como siempre. Y eso nos va a incrementar un poquito más el salario. No hay ningún problema. Yo paso de estar poniendo cláusulas y después se me estén yendo. Porque hay equipos que las paguen. Y son los jugadores jóvenes que al final te pagan la cláusula. Porque lo que vale ahora no vale después. Bueno chicos, pues vamos a ver si podemos darle el salario que quieren. Un salario que esté de acuerdo. Y terminamos el primer fichaje realista. Este jugador es de Pau Torres, de 22 años, procedente del Villarreal. Bueno, fijaros. 14.500 cobran. Vamos a tener que darle bastante más para que además no quiera prima de contrato ni nada. Vamos a ver si Poli17.000 se viene. Venga, vamos, vamos. Ahí está. Aceptan chicos. Fantástico. Nuevo central. Ya si hemos fichado este, podríamos prescindir de Torres, el otro, o de Hernández. Así que si me sale una oferta, venderé los otros dos. Tenemos a Torres y Hernández. Vamos a sustituir, por ejemplo, a Torres, que es más lento. Nivel 72. Ya tiene una edad importante. No es jugador para futuro. Así que lo vendemos. Obviamente, mientras no tenga otro, lo tengo que seguir utilizando, ¿no? Hernández lo seguiré utilizando. Pero si viene una oferta de alguno de los dos, lo pienso vender. Bueno, fijaros. Oferta de Hernández. Parece que me estaban escuchando, ¿no? Vamos a ver, 4.5 valorado en 4.900. Vamos a negociar. Yo creo que vamos a negociar porque le podemos sacar un poquito más. Ya que el valor del jugador es 4.900.000 euros. Y nos hemos ofrecido 4.3. Aunque sea poquito, vamos a intentar rascarle un poco más. Porque es muy importante venderlo. Tened en cuenta que al final quiero ir fichando jóvenes, realistas, jóvenes, fichajes realistas. Este jugador, nivel 75, 30 años... No sé. Me daría un rendimiento, pero si lo puedo cambiar, lo voy a cambiar. Vamos a pedirle 4.600. Un poquito más. Si me los dan, fantástico, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver si aceptan ese subida. Vale, perfecto. Pues hemos vendido a Hernández por 4.600. Y yo creo que es una buena venta. Una buena venta de un jugador de 30 años. Hemos fichado a Pau Torres por bastante menos. Por 3.500. Hemos hecho un cambio más que bueno. Es verdad que actualmente Hernández es mejor central que Pau. Pero Pau tiene una mejor proyección. Y puede llegar incluso a nivel 79, ¿vale? Además es joven, ha jugado en el Málaga también. O sea que es bastante realista el cambio, ¿no? Bueno chicos, vamos a continuar. ¿Qué queréis? ¿Otro fichaje? Pues vamos a fichar. Vamos a fichar otro fichaje. Vamos a ver si fichamos otro jugador. Y ahora sí. Dejar vuestro like, chicos. Si os está gustando la serie. Si os está gustando el canal. Dejar vuestro like y suscribiros. Rolón. Vamos a... Jugador de 24 años. Yo creo que puede mejorar todavía más. Vamos a aceptar esta excepción. Lo vamos a dejar este año jugar en otro equipo. Porque nuestro equipo no va a tener muchos minutos. Y antes de que esté parado, mejor dejarlo. Que siga creciendo. Lo mismo el año que viene. Lo podemos vender por bastante más. Si no lo utilizamos. Ofertas por Icham. No. Icham no lo vamos a vender. Es uno de los jóvenes estos que progresa bastante. Y me gusta cómo está jugando. Y además le da realísimo. Porque si vendemos a este chaval. ¿Qué vamos a esperar? ¿No? Hay que dejar a los jóvenes que están progresando. Como un tibero. Icham y Juan. Hay que dejar a una base. Una base del Málaga. Sí o sí. Bueno chicos. Pues tenemos más oferta. Michael Santos es otro que no jugó en segunda. Yo creo que es posible que lo vendamos. Pero lo venderemos a un buen precio. Vamos a continuar. Vamos a hacer un entrenamiento. Ahora que podemos. Simular todo. Perfecto. Y venga chicos. Vamos a dejar vuestro like. Suscribiros al canal. Para no perderos ningún vídeo. Y vamos a seguir fichando. Sí. Vamos a fichar otro jugador. Vamos a ver de quién se trata en este caso. Quitamos a Pau Torres. Que ya lo tenemos fichado. Y vamos a fichar a. Ahí lo estáis viendo. Fernando Calero. Central. De acuerdo. Del Valladolid. ¿Vale? Es un jugador que progresa. No progresa muchísimo. Como mucho llega a 80. Lo cual ahora mismo estará en un nivel 71 por ahí. O sea. No es un jugador que tenga muchísimo nivel. Pero lo que me gusta. Hemos estado valorando diferentes centrales. Y había que mejoraba mucho más que este. Por supuesto. Jugadores del Madrid. Jugadores mucho más interesantes. Pero creo que era más realista este jugador. ¿Vale? Valladolid no hizo una buena temporada la temporada anterior en nuestro FIFA. Y yo creo que es más realista traerlo al Málaga que tiene en teoría más proyección de futuro. Y este jugador no mejora mucho. Mejora hasta como mucho, mucho nivel 80. Y es un jugador que nos va a salir en teoría económico. Y podemos efectuar su compra. Yo creo que es un jugador bastante interesante. Bastante realista. Por supuesto. Me lo habéis ofrecido vosotros. Me lo habéis dado entre innumerables nombres que me habéis dicho. Me habéis comentado en los comentarios. He elegido este porque entre los demás o eran muy realistas o eran muy caros o no se podían comprar. Ahí está chicos. Llegamos al acuerdo por Calero. Otro central. Y bueno, ya te lo fichamos a los dos. A este y a Pau Torres. Ya podemos vender a Hernández. Y también podemos vender al otro Torres. Así que habríamos rejuvenecido todos los centrales. Nos quedaríamos solamente con Diego González y Pau. Que ahora es en propiedad. Y tendríamos también a Sainz. Y a Calero. Bueno, la verdad que son jugadores chicos que a lo mejor no los conocéis tanto. Pero son más realistas. El Málaga no va a traer nunca a Vallejo. El Málaga no va a traer a un jugador del Madrid. No, no lo va a traer. Por lo menos por ahora. Ahora, en nuestra serie. Nada más llegar a primera. Tenemos que fichar jugadores de segunda o de primera que no han hecho una buena temporada. No podemos jugar. Me habéis dicho para delantero, por ejemplo, a Santi Mina. Y el otro día metió una fecha de goles. Metió un golazo en la Europa League. No podemos, chicos. Bueno, en la Champions. Creo que era la Champions. Bueno, en Europa. No puede ser un jugador que está jugando y metiendo goles en Europa se lo traiga al Málaga. Eso no tiene sentido. Por eso hay que intentar hacer los fichajes lo más realista posible. A veces me equivocaré. Puedo cometer errores y traerme un jugador que a lo mejor no sea realista. Pero voy a intentar comerme la cabeza dentro de lo que pueda, de lo que tenga tiempo y lo voy a hacer. ¿Por qué? Que quiero ir progresando, pero poco a poco. Eso es lo bonito del modo carrera, señores. El modo carrera no es para fichar a los mejores en un ratito y tenerlos todos y ganarlo todo. No, es cogerte un equipo de segunda como hemos hecho nosotros en Málaga y ir poco a poco subiendo, creciendo hasta terminar en Europa. Pero en tres o cuatro o cinco temporadas. No antes. Si no, no se valora. No se ve la progresión. Es lo bonito. Es lo bonito de este modo de juego. Bueno, chicos, vamos a ver si podemos ajustar ese salario. Quitamos todas las primas y todos los extras. Y vamos a darle un sueldo mayor a ver si podemos traer ya a Calero y colocarlo en la plantilla. 14.000 euros. Vamos a ver qué dice. Bueno, chicos, recordad dejar vuestro like y suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Activad la campanita, que si no os perdéis los vídeos. Ya sabéis que YouTube a veces no notifica los vídeos. Ahí está, chicos. Acepta, Calero, fantástico. Tenemos un nuevo central, Calero y Pau Torres. No me digáis, ¿eh? No me digáis que no son realistas los fichajes. No son para nada exagerados sus mejoras y mejoran más de lo que tenemos. Pero, ojito, estos jugadores que vamos a colocar todavía no tienen un nivel tope. Fijaros que Calero tiene nivel 70, puede llegar a 80. Y, claro, también Torres. O sea, que en realidad los que teníamos tenían más nivel en la actualidad. Necesitaremos tiempo para que los defensas centrales jóvenes se pongan al día. Pero, bueno, por lo menos yo creo que hemos hecho bien. Estamos rejuveneciendo el equipo de manera realista con equipos que o bien han descendido a segunda o bien equipos que no han subido a primera. Y nosotros sí lo hemos hecho y hemos cogido jugadores de esos equipos, ¿no? De manera realista. Bueno, chicos, vamos a poner ahora a Luis, sí, en la banda derecha. Que ya no están... Vamos a poner el equipo como lo tenemos en realidad. Ya que no están jugando compromisos internacionales. Vamos a poner a Juanpi ahí en media punta. Y Braindia. Este sería el equipo titular, ¿vale? Que tenemos ahora mismo. La verdad que bastante, bastante interesante. Con jugadores clásicos como Cazorla, ¿no? Que han vuelto como caballero. Jugadores jóvenes con mucha proyección como Braindia o Tiberos. Y jugadores realistas como Calero, como Pau Torres, que siguen en el Málaga. O sea, una serie la verdad que me está encantando. Me está... No sé, no sé. A lo mejor me puedo equivocar o no en los fichajes. Pero creo que la intención es esa, ¿no? Prolongar la serie todo lo que podamos con el fin de hacerla lo más realista posible. Bueno, chicos. Un último entrenamiento antes de despedirme. Fijaros cómo es Vila. Ya está en nivel 73. No está mal. Y bueno, chicos. Gracias por estar ahí, de verdad. Gracias por suscribirse. Gracias por darme vuestro like para apoyar la serie y el canal. Y, como no, antes de despedirme voy a dar el comentario destacado del vídeo de hoy. Que es para Daniel Pardo, ¿vale? Chicos, gracias por vuestras ayudas. Podéis seguir dejándome comentarios sobre fichajes y demás. Que ya sabéis que siempre los leo y los comento. Nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Chao.